Me llaman Zamora, ella en la calle me crié Y siempre luchando, nunca me rendí Cuando me faltaban fuerzas, los míos siempre están ahí Por ti mi niña seguiré adelante, seré un hombre mejor Un buen comandante, que en nuestra casa nos falte de nada Sigamos juntos en esta vida, no nos podrán separar La vida ha sido dura, eso es verdad Por mi un día sigo adelante, sin parar La luz de mis ojos, mi razón de luchar Lo que hago por ti mi amor, es continuar La calle fue mi maestra, tu camina entida Aprendí a ser un guerrero, luchando en la realidad Con fuerza y valentía, camino a la verdad La calle fue mi maestra, tu camina entida Aprendí a ser un guerrero, luchando en la realidad Con fuerza y valentía, camino a la verdad Aprendí a ser un guerrero, luchando en la realidad Tengo los tesoros más grandes en la vida Amor a los míos y eso es lo primero Mi padre siempre han estado conmigo Las buenas y malas nunca han desistido Vive la vida que solo hay una Échate la espalda a lo pasado vivido Mi abuela, ella es la que siempre está presente Para mi familia, ella es mi dulzura Tu amor, ella que tiene sangre de tu sangre Tu hermana, que te quiere con locura Como mi familia ninguna La vida ha sido dura, eso es verdad Por mi un día sigo adelante Sin parar La luz de mis ojos, mi razón de luchar Lo que hago por ti, mi amor Es continuar La calle cruel y maestra Tu camina entida Aprendí a ser un guerrero Luchando en la realidad Con fuerza y valentía Camino a la verdad La calle cruel y maestra Tu camina entida Aprendí a ser un guerrero Luchando en la realidad Con fuerza y valentía Camino a la verdad La calle cruel y maestra La calle cruel y maestra Aprendí a ser un guerrero Luchando en la realidad Con fuerza y valentía Camino a la realidad Camino a la verdad